No hay para nada concordia, pero vamos al búnker de la lista 2 Somos Entre Ríos. Allí se encuentra el precandidato, en primer lugar, ahora candidato, Juan José Bailo. Adelante, Damián. Así es, bien lo decía Sebastián, nosotros estamos con Juan José Bailo, con quien vamos a, bueno, también a analizar, al menos desde su punto de vista, lo que ha sucedido con las elecciones, al menos hasta este momento. ¿Qué balance es el que se hace? Bueno, positivo, ¿no? Porque hemos tenido un triunfo importante en el marco de la interna, con un porcentaje importante sobre las otras nueve listas. Nosotros entendemos que el sello, la marca política, el Frente Justicialista Somos Entre Ríos, es una marca nueva, que se empezó a instalar a partir del fin de junio, contra una marca política importante, como es también muy instalada en el Nación y con una fuerte comunicación desde el Nación. Internacional, ya ahí empezamos desde un terreno de adversidad, y después tuvimos una interna dentro del frente nuestro, con diez listas, la nuestra más nueve más, con lo cual gran parte de estas cuatro semanas, por otro lado una campaña corta, nos consumió mucha energía el tema de la interna. Uno quiere llegar a los entrerrianos, quiere llegar a los ciudadanos, comunicar la propuesta, ganarse la confianza, y resulta que la mitad del tiempo nos pasábamos explicando la interna nuestra, que de por sí llamaba la atención porque eran diez listas, ¿no? Aunque ya está como dato curioso, insumíamos tiempo comunicacional en eso. A esto hay que agregarle que la gente terminó de incorporar estas elecciones en los últimos 15 días, cuando la elección se instaló a partir de los medios y de las redes sociales, con lo cual a partir de ahora, para nosotros, con todas esas cuestiones adversas, logramos este porcentaje importante, con una diferencia que es absolutamente revertible, cuando lo medimos con los frentes, ahora están dadas todas las condiciones para mejorar la comunicación y llegar a la gente. De hecho, el gobernador habló de esta diferencia y aseguró que era posible revertirla en lo que se viene ahora en campaña para octubre. Sí, 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 yo creo que sí, nosotros tenemos para nosotros estos pisos, hay que ir después al análisis departamento por departamento, todavía los números son provisorios, en esos análisis departamento por departamento entendemos que hay que incorporar a los dirigentes locales, tenemos un poquito más de dos meses, no hay que apresurarse, pero somos muy optimistas, es una diferencia que cuando la medimos de frente a frente es absolutamente salvable, por otro lado el marco de la interna fue con un marco de mucho respeto, por tanto no tenemos dudas, tenemos casi toda la certeza de que vamos a estar todos juntos y eso va a fortalecer nuestra postura. En lo que hace a Gualeguaychú, usted es un referente de esta ciudad, ¿qué análisis hace? Gualeguaychú tuvimos la misma elección prácticamente que en noviembre del 2015, en un marco donde el justicialismo viene reordenándose en los últimos meses, creo que también eso pudo haber influido, pero la verdad que las últimas semanas que transitamos, transitamos todos juntos, pero quizás fue poco el tiempo y ahora deberemos redoblar ese esfuerzo, redoblar la cuestión comunicacional y tener más presencia en el territorio, pero nosotros en Gualeguaychú, si bien era una diferencia menor, en el año 2013 dimos vuelta una diferencia entre las PASO 2013 y la definitiva de 10 puntos en el departamento, la habíamos perdido por 10 puntos aproximadamente y ganamos, entonces no hay que dar por sentado nada. Abrimos en piso las preguntas para hacerle a Bailo las cuestiones que quieran justamente preguntar. ¿Qué tal Bailo? Nicolás Blanco lo saluda, buenas noches. ¿Qué tal Nicolás? Buenas noches para vos. El gobernador lo decía recién, el tema es que por allí cuando uno mide la lista más votada de Cambiemos con la lista más votada del Frente Somos Entre Ríos, hay diferencia, y la pregunta es cómo hacer para que el que no votó la lista de ustedes y votó las otras listas, vaya ahora a votarla. Porque matemáticamente sí, frente a frente, usted dice que damos a 5 puntos, pero no sé si es matemático. Yo creo que en el caso de la interna nuestra sí. En la interna de Cambiemos, en el 2015 se dio así, la interna nuestra yo creo que se va a dar así, porque hay una muy buena convivencia, hay mucho respeto, y hay mucho compromiso con el peronismo y con este sector, con este espacio político. No hubo prácticamente agravios, no hubo cuestiones personales, digamos para estar todos juntos el día lunes, y yo creo que lo compartía con vos esta reflexión, tenemos que generar las condiciones durante el transcurso de la interna, nosotros las generamos las condiciones en las 10 listas, por lo tanto creo que vamos a estar todos juntos, en este caso es cierto, la política no es aritmética, pero en el caso de las internas yo creo que bien llevadas con la madurez que se lleva esta interna, yo creo que sí, porque si no la misma lógica la podríamos aprobar, aplicar a Cambiemos. Claro, claro, claro. Si no se suman la nuestra, tampoco se suman la de ellos, ya estaríamos en un análisis más complejo. El problema es que Benedetti sacó un piso muy alto de votos. Sí, también es cierto que yo creo que se va a mejorar la participación en las generales en aproximadamente 10 puntos, y 10 puntos en la provincia son una cantidad de votos importantes, estamos en una participación, si yo no me equivoco con los números, de alrededor del 75% en la provincia, entre el 75 y el 80, y por lo general en esta provincia vota entre el 85 y el 90. Bueno, ahí hay 10 puntos que es un material, digamos, una cantidad importante de votos a trabajar. Le llamó la atención la participación de la gente en Concordia, 70% y por ahí la diferencia, hasta hace un par de horas, se hablaba de 11, 12 puntos de diferencia, en un bastión del peronismo como es la capital del Citrus. No, no, la verdad que esos eran los números medio estimados que uno tenía en Concordia, pero nosotros convenimos recién con el gobernador y los otros candidatos ya a esta altura en no profundizar análisis departamento por departamento en estas horas, creo que lo debemos hacer en las próximas 24, 48 horas, incorporando a estas evaluaciones y a estos análisis políticos a los dirigentes locales, que son los que tienen más conocimiento del territorio, entonces sería un análisis sesgado de mi parte en dos horas de escrutinio, sin haber conversado ni siquiera con el intendente de Concordia, hacer un análisis político. Creo que tenemos tiempo, hay dos meses y medio, hay mucho para trabajar y hay mucho para hacer, y la verdad somos, estamos convencidos, totalmente convencidos de que esto es un piso y que podemos mejorar notablemente. Bailo, muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Un abrazo. Gracias. Gracias, Damián. Me gustaban ustedes entonces al candidato de Somos Entre Ríos, José Bailo, ya de a poco se va yendo la gente aquí en el búnker que está montado en el Hotel Jamaloso Mayorazgo. A la espera, por supuesto, estaban todos de los primeros resultados y hemos tenido las palabras de los principales protagonistas.